Hola, buenas tardes. Les hablo a su amigo el Matador de Toros Moreliano y a toda la afición taurina a visitar la página penínsulataurina.com y conocer sus bonitos alrededores de lo que viene siendo la península de Yucatán. Un saludo para toda la gente de Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Suerte y a todos los amigos Bruno Vélez.